En un mayor interés en la comunidad científica, pero también en la población general. La dieta libre de gluten permanece como el único tratamiento aceptado para la enfermedad celíaca. Sin embargo, el desconocimiento de sus indicaciones ha ocasionado que se le atribuya un sinfín de cualidades casi mágicas. Propiciando la autoprescripción del consumo de alimentos sin gluten, que en el mayor caso permanecen sin fundamento. Además, la prevalencia de la enfermedad celíaca se ha incrementado en todo el mundo. Sin embargo, una gran cantidad de sujetos permanecen sin diagnosticar. Por lo que actualmente se está intentando mejorar las estrategias para la detección temprana del paciente. El abordaje de los pacientes también ha cambiado. En la experiencia podemos decir que el 2014 marcó un antes y un después. En este año salieron muchísima información en internet y también aparecieron muchísimos productos libres de gluten. En este contexto, la mejor forma de abordar la enfermedad celíaca es mediante equipos multidisciplinarios. Que incluye a tanto médicos como nutriólogos expertos en el tema. Por lo que esta plática pretende resumir lo que el nutriólogo debe manejar en la enfermedad celíaca. Aquí está el temario en forma muy breve. Se tocarán los antecedentes de la enfermedad celíaca, la prevalencia, la clasificación, la patogénesis, las manifestaciones clínicas, el tratamiento que es la dieta sin gluten, la industria alimentaria que dice sobre el gluten y algunos datos para recordar. La enfermedad celíaca, bueno, iniciaré diciendo que la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune generalizada, caracterizada por la inflamación crónica y atrofia de las mucosidades de intestino delgado, causada por la exposición al gluten de la dieta y que afecta a individuos genéticamente predispuestos. Como antecedentes, conocemos o se sabe que la enfermedad celíaca fue descrita por el médico Areteo de Capadocia aproximadamente hace dos mil años y el término celíaco deriva de la palabra griega koileakos, que significa abdominal, que describe un síntoma característico, la diarrea crónica, como un síndrome de absorción intestinal deficiente en adultos. Ya en nuestra época, en 1940, en la Segunda Guerra Mundial, el médico holandés Dick estableció la relación de la diarrea con la ingestión de gluten. Observó que las condiciones de los niños con enfermedad celíaca mejoraban durante la escasez de los cereales en esa época y presentaba recaídas después de establecer las provisiones de los cereales. Ya después, con el tiempo, pues se dio cuenta que esa sustancia, pues era la que hoy conocemos como gluten. En relación a la prevalencia de la enfermedad celíaca, sabemos que afecta aproximadamente al 1% de la población general. De acuerdo a estudios realizados en nuestro país, en donde se ha estudiado que la enfermedad celíaca, bueno, se ha estudiado la enfermedad celíaca en diferentes contextos, incluyendo donadores de sangre sanos, una población universitaria y en pacientes con diabetes tipo 1, la prevalencia de la enfermedad celíaca en México podría ser comparable con la encontrada en otros países. Sin embargo, el número de casos diagnosticados continúa siendo menor al número de casos que permanecen sin diagnóstico. Se estima que por cada caso de enfermedad celíaca hay al menos de 5 a 10 casos sin diagnosticar. Este concepto se definió recientemente como el iceberg celíaco, donde en la punta están los casos diagnosticados y sumergidos los no diagnosticados. La clasificación de la enfermedad celíaca ha cambiado durante todo el tiempo. Ha sido acompañada por el uso de muchos términos y clasificaciones que han llevado a la confusión. De acuerdo a las definiciones aceptadas recientemente, se ha propuesto la siguiente clasificación, sintomática, asintomática y potencial. En el sintomático se va a caracterizar porque tiene una serología positiva de la autoinmunidad genética, también una alteración en la biopsia de la mucosa duodenal y manifestaciones gastrointestinales o síntomas extraintestinales que pueden asociarse a la ingestión de gluten. La patogénesis de la enfermedad celíaca, permíteme. Para que exista enfermedad celíaca, se necesitan tres factores. La presencia del factor inmunológico, el factor genético y el factor ambiental. Es necesario que estén presentes los haplotipos HLA, DQ2 y DQ8, pero no es suficiente. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que lo tienen, pero no es suficiente para que se les diagnostique enfermedad celíaca. Lo que va a pasar es que la gliadina, bueno aquí está, el gluten, la gliadina va a entrar, atraviesa la pared intestinal y se va a unir a la transglutaminasa tisular, que determina, aquí está, y lo que va a pasar es que va a deaminar la gliadina. Esta diaminación vuelve a la gliadina más susceptible. Más susceptible a que sea presentada a las células de presentadoras de antígeno. Si hay presencia, aquí está, de los factores genéticos, la va a interpretar como un antígeno y va a desencadenar una respuesta inmune. Lo primero que va a pasar es que los linfocitos T van a llegar, pero se van a unir con los linfocitos B. Y va a haber una respuesta, va a haber una respuesta que va a ser una respuesta de anti... Bueno, va a haber una respuesta donde van a encontrar para las antigledinas, antiendomicios y antitransglutaminasa... Ajá, los anticuerpos, los anticuerpos, perdón, los anticuerpos, los cuales van a producir los anticuerpos de antigledina, antitransglutaminasa y antiendomicio. Y van a liberar las citoquinas, que estas finalmente van a ser las que van a atrofiar la vellosa intestinal. Bueno, las manifestaciones clínicas de la enfermedad celíaca se van a caracterizar por los síntomas gastrointestinales, pero también van a existir síntomas extraintestinales y van a estar asociadas a algunas enfermedades autoinmunes. La más común es la diarrea. Pero también existe inflamación, estomatitis aftosa, hábito intestinal alterado, estreñimiento y enfermedad por reflujo. Dentro de los síntomas extraintestinales está la osteoporosis, anemia, abortos espontáneos y recurrentes. Y las enfermedades asociadas se encuentran la enfermedad tiroidea, hipertiroidismo, hipotiroidismo, psoriasis, diabetes 1 y síndrome de Sjogren. Bueno, el tratamiento de la enfermedad celíaca actualmente, yo creo que por mucho rato, va a ser evitar el gluten. ¿Qué es el gluten? Es la principal proteína que compone trigo, cebada, centeno y que confiere la esponjosidad del pan. Está compuesta por dos fracciones, la gliadina y la glutenina, que las dos son prolaminas. Las prolaminas son proteínas de almacenamiento presentes en el endospermo de algunos cereales, ricas en aminoácidos, prolina y glutamina. De acuerdo al cereal, del cual se extraen, reciben su nombre. En el centeno se llama cecalina, en la cebada, ordeína y en el trigo, gliadina. Una dieta sin gluten es aquella que se eliminan el trigo, cebada y centeno y la avena. Y cualquiera de los híbridos, el triticale, esplenda y tritordeum son los más comunes. La avena siempre ha estado en controversia, ha sido un tema de controversia. La avena naturalmente es libre de gluten, pero un componente que al parecer es su prolamina, puede desencadenar en personas con enfermedad celíaca una respuesta similar al gluten. Por otro lado, la avena tiene un alto riesgo de contaminación cruzada en los campos, ya que existe rotación de cultivos y donde es cultivada la avena, también puede ser sembrado trigo, avena o cualquier otro cereal. Desde ahí ya va con contaminación cruzada. Además, las fábricas que procesan la avena, generalmente, también procesan otros granos, generalmente como trigo. ¿Qué es contaminación cruzada? La contaminación cruzada, también conocida como contacto cruzado, se produce cuando el alimento libre de gluten se expone a un alimento que contiene gluten. Por lo tanto, el consumo es inseguro para una persona con enfermedad celíaca. Este contacto cruzado se puede ocurrir en cualquier momento, en transporte de alimentos de productos o la fabricación de productos o la preparación de platillos. Puede ocurrir en cualquier lugar, en el restaurante, casa o la oficina. Y estos tres ejemplos son los más comunes de nuestros pacientes, que, por ejemplo, utilizan la tabla para cortar pan, y como realmente no se ensucia, lo que hacen es sacudirla y meterla. Y lo mismo pasa con un sartén que se utiliza para freír capeados o empanizados, generalmente. Si no es bien lavado, tiene partículas que pueden contaminar los alimentos de los pacientes. Y otro caso común son los hornos, los hornitos eléctricos o los hornos convencionales. Puede pasar eso. Ok, perdón. Ok. Bueno. ¿Cómo iniciar una dieta sin gluten? Esto es muy importante que todos lo tengamos muy, muy claro. La dieta sin gluten siempre se tiene que iniciar cuando ya hay un diagnóstico. Nunca antes, aunque vayan los pacientes y nos digan que si podemos iniciarles una dieta porque les duele o porque se inflaman, etc. Es muy importante que tengamos presente que si no hay un diagnóstico, no los podemos ayudar. Si no hay un diagnóstico y iniciamos una dieta libre de gluten, lo que hacemos es confundir el diagnóstico en sí. Entonces, es muy importante que siempre se inicie con un diagnóstico. Y la forma de iniciarlo es obviamente con los alimentos naturales libres de gluten. Aquí está, por ejemplo, todas las frutas, absolutamente todas las frutas, ninguna tiene gluten. Las verduras tampoco tienen gluten, ninguna, ninguna. Las leguminosas, tampoco. Está la alubia, alberjón, frijol, garbanzo, lentejava, ninguna contiene gluten. De los alimentos animales pueden comer pescado, carne de res, cerdo, pollo, quesos y leche. Esto es muy importante también, orientar al paciente cómo preparar los platillos. ¿Por qué? Porque esta es una de las causas por la que los pacientes no pueden consumir alimentos fuera de casa, ya que el 99% de la población en México utiliza consomé en polvo. Este consomé contiene gluten, por lo que es muy importante orientar a los pacientes en la preparación de los platillos. Tiene que utilizar, para sazonar sus platillos, puede utilizar sal, puede utilizar especias, puede utilizar caldo de pollo. Ok, y aceites y grasas, puede comer aceite, mantequilla, aguacate, oleaginosas. Dentro de los cereales y tubérculos, puede consumir papa, camote, maíz, arroz, tapioca, amaranto, quinoa, yuca. Bueno, no es un cereal en sí, el trigo sarraceno, pero para el objetivo nos puede servir. Tiene la misma cantidad de calorías que el trigo, incluyendo también la misma cantidad de proteínas, y se puede utilizar como harina. También, otros ejemplos que no son muy comunes en nuestra población, pero que existen en el mercado, puede ser TEF, mijo y sorgo. Ok, el manejo del paciente con enfermedad celíaca. Ok, se puede dividir en tres puntos. En la evaluación del estado de nutricio, en dietoterapia y en la educación. ¿Qué se va a hacer en la evaluación del estado de nutricio? Se va a evaluar el estado de nutricio de las personas sobre los cambios recientes del peso, la ingestión dietética, los síntomas gastrointestinales y su capacidad funcional. También, se va a los pacientes recién diagnosticados, se les deberá determinar los niveles de hierro, ácido fólico, vitamina B, vitamina B12, y en su caso, dar tratamiento para las deficiencias que puedan presentar. En la dietoterapia, las personas con enfermedad celíaca deben evitar el consumo de trigo, cebada, centeno de por vida. Y evitar también la avena. Pueden consumir avena que sea libre de gluten y también podemos tener una cantidad como máximo, que son 50 gramos, que son los que pueden llegar a tolerar y corregir las deficiencias o los excesos nutricionales que presenten. Y evitar el consumo de grasa o aceite. Esto, por ejemplo, es en las etapas iniciales. En las etapas iniciales del paciente con enfermedad celíaca, pues tenemos que corregir las deficiencias o los excesos nutricionales que presenten. Y también, en una etapa temprana, podemos evitar el consumo o debemos evitar el consumo de grasa, aceite, especies, café, alcohol o lácteos. Las dietas bajas en FODMAP pueden ser también muy útiles en el inicio de la enfermedad celíaca. En la educación. En la educación, las personas con enfermedad celíaca deberán de recibir orientación alimentaria continua sobre la dieta libre de gluten. Bueno, vamos a hablar en la reglamentación en la industria. Los reglamentos internacionales de productos sin gluten. Es importante tener presente que los alimentos sin gluten significa que la cantidad de este en el alimento, que está en el alimento es por debajo de un determinado punto de corte y no necesariamente del contenido. Lo que quiero decir es que es importante tener presente que no son totalmente libres de gluten. Los alimentos tienen una cantidad determinada dependiendo del corte y lo que nos garantiza es que están por debajo de ese corte. Bueno, hay reglamentos internacionales. Tenemos el códex alimentario, que son normas, directrices y códigos de prácticas aprobadas por la Comisión del Códex Alimentario. Esta comisión está integrada por la FDA, la FAO y la OMS. Y también tenemos la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos. Las dos estipulan en las normas relativas a los alimentos para regímenes especiales destinados a las personas intolerantes al gluten, que los alimentos exentos de gluten son los que no contienen trigo, cebada y centeno y avena y sus variantes híbridas, y cuyo contenido de gluten no sobrepasan las 20 partes por millón. Medido en los alimentos, tal como se venden o se distribuyen al consumidor. Existen logos certificados internacionalmente. Tenemos este logo, que es de España, y es la espiga barrada. Hay dos muy comunes en México, ahorita se los voy a enseñar. Este es el primero, esta es la espiga barrada, y es del sistema de licencia europeo, es ELS. Este es un símbolo internacional sin gluten, regulado por la Sociedad de Asociaciones de Celiacos de Europa, la A.O.E.C.S. Para utilizar este símbolo, se debe gestionar con la Federación de Asociaciones de Celiacos de España, que es FASE. Este símbolo, para que este símbolo tenga validez, es obligado señalar, junto con el símbolo de la espiga barrada, el número de registro otorgado por la entidad que gestiona la certificación. Es un código alfanumérico que consta de ocho dígitos. Aquí está. El primero, las dos X, tiene que ver con el país. En este caso, por ejemplo, si fuera de España, es ES. Luego, las tres Y, es el código correspondiente a la empresa, y las tres Z, el código del producto. Si la leyenda de la espiga barrada aparece avena, esto significa que el producto contiene avena pura sin gluten. Este es un ejemplo, no es una promoción, pero es un ejemplo de los alimentos que podemos encontrar con estos logos certificados y que están en el mercado. De hecho, este fue uno de los primeros que llegó a México, llegó en el 2015. El otro logo certificado internacionalmente, es el que tiene el grupo de intolerancia al gluten, que es GIG. Es líder en la verificación de la calidad, integridad y pureza de los productos sin gluten. Uno de sus programas es la organización de la certificación sin gluten. O sea, el GFCO pertenece a GIC, G-I-G. Y este es uno de los programas de certificación más importantes del mundo. GFCO inspecciona productos instalados, inspecciona los productos y también las instalaciones de fabricación para el gluten, manteniendo estrictos estándares de la industria. ¿Cómo evaluar la adherencia a la dieta sin gluten? Bueno, para esto se desarrolló un instrumento que consta de tres secciones. La primera sección se toma en cuenta las características demográficas de los pacientes y se evalúa la autopercepción del cumplimiento de la dieta libre de gluten. ¿Cómo se perciben los pacientes que consumen, que llevan la dieta? Ellos se califican. En la segunda parte, contiene información sobre el tiempo transcurrido del diagnóstico, el tiempo de realizar una dieta libre de gluten y los síntomas y las respuestas sintomáticas que pudiera presentar. Y la tercera parte, en la tercera sección, aquí, los pacientes reciben una lista de 35 alimentos de los que son más comunes en nuestra población del consumo y posteriormente ellos señalan qué alimentos han sido ingeridos al menos una vez en las últimas cuatro semanas. Este instrumento nos da como resultados la clasificación del paciente como cumplidor de la dieta sin gluten o incumplidor intencional o inadvertido. Intencional quiere decir que, bueno, pues obviamente a pesar de que sabe que un alimento contiene gluten lo come o inadvertido que no ha recibido la información. Los resultados obtenidos demuestran un alto contenido, un alto consumo de inadvertido de productos, de contenido de gluten, lo que refleja la necesidad de introducir el tipo de instrumentos en la consulta de nutrición, en la consulta de seguimiento de los pacientes con enfermedad celíaca. Bueno, los puntos a recordar. La enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune generalizada que se caracteriza por inflamación crónica y atrofia de la mucosidad del intestino delgado, causada por la exposición al gluten de la dieta que afecta a individuos genéticamente predispuestos. El gluten es la principal proteína que compone trigo, ceba y centeno. La avena es naturalmente libre de gluten, pero en personas con el diagnóstico de enfermedad celíaca, un componente de la avena, al parecer la prolamina, pudiera desencadenar en personas con enfermedad celíaca una respuesta similar al gluten. La dieta sin gluten no contiene trigo, cebada, centeno y avena y se basa en alimentos naturales. Se pueden incluir todas las verduras, todas las frutas, todas las limonosas, alimentos de origen animal, pollo, pescado, carne, huevo, quesos, leche, aceites y semillas y también arroz, maíz, papa, camote, amaranto, yuca, tapioca y quinoa. En la dieta sin gluten es indispensable evitar la contaminación cruzada. Y los productos industrializados sin gluten deben consumirse con moderación. Muchas gracias por su atención. Aplausos. Aplausos.